Si eres una bruja, hechízame Hazme olvidar todo con una mirada Me toca y me parece el mundo al revés Y después de eso te vas como sin nada Si eres una bruja, hechízame Solo hechízame Solo hechízame Me vas a irnos Solo hechízame Solo hechízame Solo hechízame Llevame a donde estás Me tienes muy mal esa piba Lati pensando todo el día Sacara sus ojos, su labio no Recuerda su paso de adidas Baby dime que eres mía Por más que sea mentira Nunca te lastimaría Quiero que me enseñes los trucos que guardas ahí Si no te trata como debe entonces en mí Me gusta más que el día en el que te conocí Si eres una bruja, hechízame Hazme olvidar todo con una mirada Me toca y me parece el mundo al revés Y después de eso te vas como sin nada Sí, 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 sí y bueno Eso es una chica calmada Yo estoy medido, desconfiada La intimidad a mí me llama pa' que se lo dé Cuando me miro a la cara Supongo todo lo que guardaba Y de la noche a la mañana me hizo enloquecer Creo que tiene un ex Pero hay a ver tu interés Le la llamo para buscar a mi bella Nada quiere saber Y déjame ver Esa baby face Ni yo sé cómo me tiene atado a ti Cierra una bruja y hechízame Hazme olvidar todo con una mirada Me toca y me pones el mundo al revés Y después de eso te vas como sin nada Que te alabro Chíjame, solo chíjame Solo chíjame Me vas a no Chíjame, solo chíjame Solo chíjame Y después de eso te vas como sin nada Chíjame, solo chíjame 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 Chíjame, solo chíjame